¿Qué es la palabra del Señor? El Señor dijo a Moisés, anda baja del monte que se ha pervertido tu pueblo al que tú sacaste de Egipto. Pronto se han desviado del camino que yo les había señalado. Se han hecho un toro de metal, se postran ante él, le ofrecen sacrificios y proclaman, este es tu Dios, Israel el que te sacó de Egipto. Y el Señor añadió a Moisés, veo que este pueblo es un pueblo de dura serviz, por eso déjame, mi ira se va a encender contra ellos hasta consumirlos y de ti haré un gran pueblo. Entonces Moisés suplicó al Señor, su Dios, porque Señor se va a encender tu ira contra tu pueblo que tú sacaste de Egipto con grande poder y mano robusta. Queridos hermanos, aquí entonces, después del gran pecado del becerro de oro, nos encontramos en esta situación en que Dios, o Cairo a llevar, después de todo lo que había regalado a su pueblo, ahora sin embargo, se ponen a adorar a un ídolo de metal, el becerro de oro. Pero esto significa, sobre todo entonces, desviar todo el corazón, toda la mente hacia los bienes pasajeros. El Señor entonces, por eso a irado, le dice a Moisés, y aquí aparece el segundo elemento, Moisés se presenta como un gran intercesor. ¿Por qué, Señor, tu ira? Irá contra tu pueblo a quien tú sacaste de Egipto. Esto nos invita también entonces a nosotros, en primer lugar, a hacer un camino de santidad, cumplir lo que el Señor nos pide como mandamiento, como ley, como regalo que nos ha dado en primer lugar. Pero ante las situaciones también de pecado, queridos hermanos, que seamos como Moisés, intercesores ante el pueblo, intercesores ante nuestros hermanos. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.